hola bienvenidos a mi canal aprendemos de todo en este vídeo continuamos con las ciencias en este vídeo vamos a ver la diferencia entre las ciencias formales y las ciencias fácticas vamos a ver el objeto de estudio el método de análisis la comprobación de cada una y los tipos recuerden que en el canal tienen la definición de cada una de estas ciencias y también amplíen con la definición de qué es una ciencia si bien cuál es el objeto de estudio de las ciencias formales las ideas o los procesos mentales de razonamiento procesos mentales de razonamiento recuerden que es abstracto cuál es el objeto de estudio de las ciencias fácticas los hechos tanto naturales como sociales sociales y cuál es el método de análisis los signos y símbolos en el método de inducción deducción y lógica y lógica cuál es el método de análisis de las ciencias fácticas las palabras por medio del método de la ex perdón observación y experimentación observación 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 experimentación y experimentación cuál es la forma de comprobación de cada una de las ciencias formales el razonamiento y de las ciencias fácticas la práctica de esa observación y esa experimentación cuáles son los tipos dentro de las ciencias formales encontramos por un lado la lógica y por el otro lado la matemática en las ciencias fácticas encontramos las ciencias naturales y las ciencias sociales bien espero que te haya servido la explicación si te sirvió comparte regálame un me gusta y si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios gracias